Un poco tan bonito Hay que saber su vídeo Como yo quiero más velocidad Bueno, hoy os vengo a hablar por primera vez en un vídeo de comida En concreto, como he hecho hacer a esta niña Que os preguntarles que acabo comiendo comida de bebé Es que yo no he dado la pinta Porque a mi me encanta la comida de bebé Nada, y rondarnos que a partir de los 12 meses Bueno, pero primero decir Mmmmm Es el primer vídeo que hago de comida Pero, es calificándolo Y es que Esto es lo mismo que si muesticaras un trozo de hierro bajo la boca En serio, porque es que tú Te metes esto en la boca Y no sabes nada Es más, yo creo que te pones un hocico burro A comer En un ceste a comer Y se sabe más el ceste O si chupas el suelo con la lengua, te sabe más que esto Es que no es por nada Pero luego encima, se son con las gracias Porque estaba en una especie En un sesión que sí Te la compro en mi madre De ver cuánto Vale antes de precibir más Y luego encima, abre la bolsa Porque te viene con una bolsa por dentro Y viene medio vacío Encima que es tan asqueroso Y el único que puede saber más es el marrón Y encima que es el que sabe más De lo que viene más Claro, habrán pensado La fábrica de esta droga Y como los niños te dicen Están medio tonto Porque los que están medio tontos Es que comen Y no saben ni lo que comen Vamos, yo creo que sí Que le hagan una caja vómito O un jugo de vómito Y dicen que están ricos No puede Porque tú no se creas que O perder de comer diarrea Y no se entienden Lo que están comiendo Pues se lo trajan Claro, pues van a pensar Va, le vendemos algo Insaborososo Porque está más soso que Entonces puede ser que la comida Los viejos No pueden echar sal No sé Yo esto no lo recomiendo Es que esto no suena lo mismo Ni tengo medio años Ni 70 Ni 5 años Ni 20 Es que no Ya veo la Es que está soso 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 Pero soso Vamos Y se evoca azúcar Y luego toda poca azúcar No tiene Entonces yo no sé Porque esta cosa está tan sosa Tío Yo es que quiero que chupo la caja Y sabe más Bueno pues Ya estoy hablando de De unas comidas Que por cierto Comece todas las comidas Como están estas A mi me ingresan Ya algo que es que Es que es un asco de comida En serio Yo no quiero O sea Me los voy a comer ya Porque los tengo ahí Pero que Es un asco Porque es que no saben a nada Ni siquiera Los untos con leche Saben a nada Es algo soso De saborillo Bueno Pues nada Sé que soy muy criticona Y que me he puesto a estar de mala leche Pero Es que no sé Son súper caros Y que no te sepan a nada Y luego encima Te venga solo media bolsa Me ha mosqueado Y me ha indignado Pero bueno Hasta la próxima Te venga